Todo sobre el drama de Brad Pitt y sus hijos Shailo Jolie, hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, decidió cambiar su apellido al cumplir 18 años. El 27 de mayo, presentó una petición en un tribunal de Los Ángeles para eliminar el Pitt de su apellido compuesto y ser conocida como Salo Nouveau Jolie. Según una fuente citada por Ineos, Shailo contrató a su propio abogado y pagó el proceso por sí misma. No es la primera vez que un hijo de los actores omite el apellido de su padre. Su hermana Sahara, de 19 años, ya se había presentado como Sahara Molly Jolie en una ceremonia de fraternidad el año pasado. Además, Vivienne, la hija menor de 15 años, figura como Vivienne Jolie en el programa del musical de Broadway The Outsiders, el cual ayudó a producir junto a su madre. Angelina Jolie añadió el apellido Pitt al suyo después de su matrimonio en 2014, pero en 2019, tras solicitar el divorcio, volvió a usar solo su apellido de soltera. La expareja ha continuado luchando por la custodia de sus hijos menores y también está envuelta en una disputa sobre su viñedo francés Chateau Mirabal. En una declaración judicial de abril, Angelina acusó a Brad de abuso físico, tanto hacia ella como hacia sus hijos, durante un vuelo familiar en 2016. Estas acusaciones han sido negadas por un representante de Brad y cerradas sin cargos tras investigaciones del FBI y DCFS en 2016. A pesar de mantener a sus hijos fuera del ojo público durante su infancia, en años recientes, los niños han acompañado a su madre a eventos de celebridades, mostrando su propio estilo en la alfombra roja.